Lo que sí me ha pasado con compañeros o compañeras que, por ejemplo, vendés el tema que esto pasa generalmente Entonces, te vendo el tema es una bomba, suponte o no, bueno, es un tema que vos tenés que lo pone hay un equipo de producción en el que yo generalmente estoy involucrada o no, bueno voy con el tema voy con el tema y te lo derriban en dos segundos eso es una pavada digo, a ver, a ver, a ver eso sí, eso me molesta porque sí, yo, a ver ¿Te trabajas? Es como que te, en vez de aportar y que el tema crezca ¿Pero eso lo hacen a propósito o lo hacen sin querer? No, por ahí lo hacen sin darse cuenta porque por ahí no tienen experiencia yo no le voy a derribar un tema a alguien o al conductor porque es uno de los temas y más si está rindiendo en rating no derribar los temas de los compañeros Por favor, Zanupi ¡Gracias!